Bueno Lucía, parte de toda la suerte, queríamos a hoy a la producción agradecerte por la película y bueno, creo que está muy buena y refleja un poco la realidad de lo que es el jugador de fútbol y bueno, esperemos que le llegue a todos los jugadores, a todas las personas como nos llevó a nosotros. Muchas gracias.